Vamos a ponerla Vamos a ponerla Tiene un poco mas la fecha no que te pario no le gusta a tenia este juego de mierda ¡Aquí anda! ¡Ahí eso! ¡Al fin me pegó una de arriba! ¡No! ¡Vamos! ¡Qué sos tan pedazo de hijo de puta! ¡No te tires, cornudo! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! ¡Ay! ¡No ha habido! ¡Qué saque de mierda! ¡Jajaja! ¡No! ¿Por qué no me gusta el tenis lindo esto? ¡Claro, boludo! ¡Para qué me la juego, loco! ¡Dale! ¡No! ¡No ves que...jejeje! ¡Ajajaja! Agarré un hit de sobrepique, no... Fue medio arriesgado. Tomá. ¡Oh, oh, oh! ¡No jugué de sobrepique! ¡Bien jugado de sobrepique! ¡Y vos también, así que no sé qué... ¡Y vos también, así que no sé qué le gusta! ¡Hija! ¡Qué mierda del saque! ¿Por qué se la acabó muy bien? Sí, pero lo adiviná vos, GD. ¡Y vos igual, eh! ¡Cállate tranquilo! ¡Por qué me la juego! ¡Qué gratis que te lo llevas, loco! ¡Cinco de tres! ¡Hablando de gratis! ¡Hablando de gratis! ¡Hablando de gratis! ¡Gracias! ¡Jajajaja! ¡Qué mala suerte que tengo, boludo! ¡Qué locosa de loco, boludo! ¡Chupame un huevo, boludo! ¡Qué mierda se saque! ¡Qué mierda se saque! ¡Qué asco, boludo! ¿Por qué, amigo? ¿Qué te pasó? Bueno, tiro cortito y llega igual, eh. ¡Jajajaja! ¡Es ahora, loco! ¡La tiro a la mierda porque la dejo entrar! ¡No! ¡Bien, loco! ¡No le gusta, te veo por el otro lado! ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Te saca de quicio! ¡JUEGO MARGA, ESTE! ¡No te voy a jugar más en tenis de mierda, este! ¡Te saca! ¡No te voy a jugar más en tenis de mierda! ¡Nos vemos! ¡Y este! ¡Este! ¡Este es ese ciclo! ¡Este es ese ciclo! ¡Gratis! ¡Gratis! ¡La concha de su hermana! ¡Sí! Si, se va a poner todo el pecho Gratis, gratis Ay, perdón Gratis, gratis Olé, olé, olé Gratis Gratis Puta que te parió para que te la cua Gratis Gratis Y sacá Gratis Gratis Bien, loco Olé, olé, olé Como me mira yo Ah, cuando te viene es porque te muevo a Justin Claro Si no te ha ido, no Ok Espera para saber Está rápido, te llevas a un Gratis, eh Un Gratis 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 No, dale, fa dentro, eso No me robes mal Gratis 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 No me robes mal La concha de tu madre Qué bárbaro, loco, no me pierdas el saco Qué fácil que juega atrás del otro Cheparra Toma No llega, boludo Si no está anticipando no llega, boludo Cheparra Ay, 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 qué risa que me da Ay, 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 qué risa que me da Qué risa que me da Ah, ah Oh Ay No, no me jodas No me jodas No me jodas No tengo bonito esto No 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 me jodas No me jodas No me jodas No No Ay, no me jodas, no me jodas Qué les voy a hacer boludo ¿Por qué me voy? No, boludo, tienes abuela 2 para partido ¿Cuál es 2? 5 a 4 Si, es a 7 Y bueno, 5 a 4 Saco dos veces Ay, na, 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 pelota, na, na, na la pelota ¿Te regaló man? ¿Viste? ¿Viste? Es en constitución de 3,000 que lindo eh, como te cago eh no se si entraba, si se iba, que mierda si es como te cago el colo eh martincho querido menos mal que no es bueno chupame la pica, cruzala claro boludo, cruzala chupame la pica, martin dando el t diuch no el otro boton, el otro boton era a trabajar nooo pez polunga, te adivinen lo de tío de arriba boludo chupame la pica me creo que bachita vio mi estilo Se llenó la mano ¡No te tires! ¡Qué parco! ¡Por favor! ¡Bien loco, bien! ¡Qué parco! ¡Qué parco! ¡Qué parco! ¡Qué parco! ¡Dos horas antes de que parco! ¡Qué parco! ¡Qué parco! ¡Qué parco! ¡Hay que trabajar ahora, eh! ¡Qué parco! ¡Qué parco! ¡Qué bueno! ¡Estoy bien, Nero Martínez! Dale, no puedo agarrar el saque, boludo. Estás con todo el culo. ¿Cómo me mirás la palanca? No te miro nada yo. Y si yo no puedo mirar la palanca, estoy atrás. Pero yo no sé mirar la palanca, dejarlas moliqueadas. ¿Dónde crees que me pongas? Decime. Si, mirá como tenía la palanca ahí, ya está. Me mirás la palanca porque estaba atrás mío. Es el truco de yo me siento más atrás. No sirve, te van a agarrar. ¡Qué tiquicá! ¡3 a 3! Chupame. A ver, monstruo. No te vayas, por favor, no te vayas, pavo. Nada, boludo. ¿Qué te pasó? Oh, bien, loco. Descanzó, mete toda afuera. Listo. ¿Cómo me mirás la palanca? ¡Qué culo, loco! Concha, peluda. ¡Está que te parió! Me dijeron que acá te suelen quebrar en el 4-4. ¿Qué te pasa, gordo? ¡Bien! ¡Nada! ¿Qué te pasa, gordo? ¡Ay! ¿Por qué me pegás, boludo? Si sos trampa, boludo. ¡Vos no me hiciste, me hiciste todo ahí! ¡Chupame la verga un rato! Dale. ¿Qué sos? ¡El mono navarro! ¡Qué raro! Siempre va un pasito antes de que yo saque, ¿no? Pues ya sabe dónde saco. Lo que es sentarse atrás, eh. Era como la escuela. Que se sienta atrás, se copia, boludo. Es así, boludo. Es que se sienta atrás, se copia. Bien. ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo! Chupame, tío. Si, déjame mirar, hijo de mi puta. No te devino nada, boludo. ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¿Estás saliendo antes del saque? No, si siempre hago lo mismo, boludo. No te cargamos lo mismo. Si no te devino el saque y no te puedo adivinar. Cago fuego, boludo. No te voy a ganar. No te voy a ganar. Como se juega legalmente. Con tenis. Con mucha noción de tenis. Bien, loco. ¿Estás con culito ahora, no? ¿Estás contenta? ¡Con culito, lado! Me decís tirar balas que no sé. Yo me voy a la palanca. Sin ir la palanca, pierdo la pantalla, boludo. ¡Suscríbete alaño! ¡Uy eh! ¡Huey! ¡Huey! ¡Muy bien eh! ¡Huey! ¿Qué te pasa, qué te duele? ¡Nah, na! ¡Se quejó de mi jode mi puta! ¡Qué asco que da, boludo! ¡Juey! ¡Qué asco que da, boludo! ¡Qué asco! pija no esta la gala pija es aca nooo me esta robando las tortas de las manos me robo eh hago lo mismo siempre esta bien loco esta bien jugas mucho eso no te pasa wow loco si no no esta divino si no no esta divino si no esta perfecto lo que haces me ganas igual si no no esta divino si no no esta divino boludo saca robin y se llame no entendes que sos de linea florance si no me fui para allá tenes cubito a boludo fui para ahi jajajajaj hay que ganar me saque poronga truco a la sota yo le metí arriba de la niña porque si no me caiga si no me meto arriba de la niña del otro lado del muñeco es asi no porque la esta tirando a la mierda no ay puto de mierda entra entra la tira la mierda la tira la mierda te lo dije no te tires hijo de puta no te tires 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 ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Bueno acá, ¿eh? Sin que me viene la palanca Ahí, ¿eh? ¡Ah! ¡No te vayas! ¡Qué bien, hijo de puta! ¿Qué haces, Mariano? ¡Ah! Había picado dos veces ¡Match point! ¡Mucha madre de puta mierda! Mirá la palanca, boludo No te puedo mirar la palanca No sé cómo miras la suerte ¿No te vas mirando mirar la palanca? ¡No te mire, Dieta! Yo me lo juego ¿De qué puedo decir? ¡Ja, ja, 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 ja!